Hola, muy, muy, muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta sesión de meditación del domingo por la tarde y hoy el título de la meditación, de la charla con meditaciones, entiende y supera tu desánimo Fijaros que ya en el título partimos de la idea de que todos sabemos lo que es el desánimo A ver, ¿quién de nosotros en algún momento no ha tenido o no tiene esos momentos bajos, esos momentos de tristeza, de desánimo, de falta de motivación? Hay un proverbio chino que me gusta mucho que dice No puedes evitar que las aves de la tristeza vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu pelo Y creo que resume un poco lo que quiero comentar ahora al principio Porque me gustaría resaltar que el desánimo es algo natural en el ser humano Porque pasamos por situaciones y por experiencias muy buenas o buenas Pero también pasamos por experiencias no tan buenas y algunas realmente bastante problemáticas ¿Quién no tiene problemas? Causas de preocupación, de tristeza La vida nos lleva, o sea, nos hace pasar por situaciones a veces muy duras Situaciones de salud, de seres queridos, económicas, laborales, y así, y así, y así, ¿no? ¿Para qué seguir, no? Pero siendo como que el desánimo es algo natural Para mí, y esto sería un poco la conclusión Voy a empezar por la conclusión de lo que vamos a ver El tema no es tanto si tengo desánimos O si voy pasando por situaciones de desánimo en un momento determinado de mi vida Sino cómo lo gestiono Cómo gestiono mi desánimo Entonces lo que vamos a ver hoy En este comentario, primero, en esta reflexión inicial Es cómo gestionar Esos momentos bajos Esos momentos de tristeza O de desánimo Lo primero que me parece importante Es llegar al convencimiento O comprender Que a veces el desánimo y la tristeza Bueno, estoy utilizando desánimo y tristeza Como sinónimos No son muy sinónimos La tristeza es Es el sentimiento de tristeza Que quizás es un poquito más permanente Que lo que es el desánimo Que puede ser Me animo, me desanimo Un poco menos estable Pero bueno, están muy relacionados Pero yo quería decir que Ese sentimiento de tristeza O de desánimo Podemos utilizarlo O sea, como similes Puede ser adictivo Esto es algo que me tengo un poco que dar cuenta Porque a veces nos Ensimismamos en esa tristeza En ese desánimo Nos regodeamos Con ese desánimo ¿Cuándo noto esto? Pues cuando a consecuencia de cualquier situación Entro en ese estado De desmotivación De tristeza Y no hago nada para salir de eso No lo gestiono Sino al revés Me anclo ahí Y además Se me permite O sea, ahí Tengo muchas oportunidades De anclarme ahí ¿Por qué manera? ¿De qué manera me puedo anclar En ese desánimo? Pues por ejemplo Oyendo canciones Que me reafirman En esa melancolía Me estoy acordando De una situación personal A ver, yo me sonrío ahora Pues porque hace muchos años Y lo veo como algo Un poco Un tanto inocente De aquella época Pero Tuve un accidente de bicicleta Muy serio Salí muy mal herida De ese accidente Y estuve Y estuve muchos días Con unas infecciones fuertes En la cama Muchas heridas Cuando tenía Pues era muy jovencita Tantos años Hace eso 15 años O así Y recuerdo Me recuerdo a mí misma Fijaros No me acuerdo tanto Del dolor Que por supuesto Tendría mucho dolor Ni de las heridas De lo que me acuerdo Es de ese estado De melancolía Y de tristeza Que yo tenía Tantos días En la cama Sin poder moverme Me ponía canciones Muy tristes Muy melancólicas Era como que me Me regodeaba En esa melancolía Encima cuando eres Adolescente Pues como que esos estados Con todos los cambios Que se sufre en la adolescencia Pues son como más frecuentes También Esos estados de melancolía Recuerdo eso Entonces eran los discos de vinilo Los tocadiscos Algunos de vosotros Que tenéis mi edad Seguro que os recordáis De esto Los discos de vinilo Canciones muy tristes Muy tristes Muy melancólicas Recuerdo hasta las canciones Que me ponía Me ponía Pero yo no me podía mover De la cama Pero Era como que me reafirmaba Me regodeaba En esto Pero hay muchas más formas No solo las canciones Por ejemplo Cuando hago drama De todo Me pasa algo Y entonces Me quejo Comienzo a hablar de eso Y se lo cuento a otros Y los otros me compadecen Entonces siento Me siento comprendida Porque también me compadecen O O también Otra forma Es de anclarme Es En vez de salir Poner excusas Quejarme Echarle la culpa A las situaciones De mi estado A los demás No tomar la responsabilidad De gestionar Esos sentimientos Y esas emociones Entonces Todo lo que sea escapar De Otra forma También Un poco Más Y también muy frecuente De De no gestionar De no gestionar Ese desánimo Y esa tristeza Es evadirme Por ejemplo Comiendo mucho Comiendo chocolate Comiendo dulces Como que me doy satisfacción Con la comida Esto me puede Causar un problema Darme atracones Y Un problema Para mi salud Pero también Por ejemplo Viendo mucho La televisión Viendo películas También películas Tristes Por ejemplo Una situación Puede sucederme Me separo De mi pareja Y entonces Me dedico a ver películas De separaciones De rupturas amorosas Son formas De evadirse Y de entrar Como en ese estado De regodeo En mi situación Y es un poco Adictivo Fijaros Si hacemos Un análisis De las canciones Que se oyen De Las canciones Más Populares Más conocidas Un porcentaje Muy alto Son canciones De desamor Canciones De Realmente De desánimo De tristeza De De ruptura De queja Y Bueno Todo eso forma parte Es un negocio En realidad Es un negocio Todo para Mantenernos en esa Adicción A la tristeza Al desánimo Pero hay un problema En todo esto Un problema importante Para nosotros Y es que Nos entra en un círculo vicioso Porque Si Nos mantenemos En ese estado Que es un poco Adictivo De desánimo De tristeza No estamos motivados Para actuar Estamos motivados Para evadirnos Pero no para Tener planes creativos No para crear mi futuro No para crear mi futuro Un futuro mejor Para mí Y para los demás Sino Como para evadirme Más bien Entro en un estado De evasión Y ¿Qué ocurre ¿Qué ocurre entonces? Que no Logro nada Porque Como no actúo No logro Entonces Como no logro Sigo fallando Y como sigo fallando La insatisfacción Sigue incrementando Entonces Es un círculo vicioso El círculo De la insatisfacción Por tanto El estado De desánimo Me lleva A más y más Insatisfacción Porque en el fondo Fijaros En el fondo Yo creo que La insatisfacción No es Tanto con las situaciones Que sí Que por supuesto Me han pasado cosas Pero es insatisfacción También conmigo misma Porque Las situaciones El significado Que tienen para mí Las situaciones Es como yo Las interpreto No tanto La situación en sí Yo una situación La puedo interpretar Como un aprendizaje Pero yo conozco Una persona Que Recientemente Se separó Las cosas No iban bien Con su pareja Se separó Y no lo vivió mal Porque Le vio Todo el lado positivo Es decir Vio Como que Se le abría Como una puerta Como más libertad Para hacer sus proyectos Para su vida Para llevar su vida Etcétera Saber todas las situaciones Algunas no No tienen tan clara La puerta Pero otras Podemos ver El lado positivo Como estoy interpretando Yo las situaciones Entonces Y como las gestiono Como gestiono yo Las situaciones Y como gestiono Mis estados de desánimo Entonces vamos a entrar Un poco ya En lo positivo Como lo puedo gestionar Para mí Bueno Hay unos Métodos Que Habitualmente Se dicen Pues si buscamos En internet O Algunas charlas Pues nos dan Métodos Más físicos De gestionar El desánimo La desmotivación Pues por ejemplo Comida sana Ejercicio físico Porque sabemos Que el ejercicio físico Crea endorfinas Nos genera Nos estimula Las endorfinas Y entonces Estimula Un estado Más Animado Fijaros que Ánimo Significa más vital Ánimo y vida Pero también está Conectado con alma Ahora diremos Ahora después Lo veremos Porque Animarse Es como llenar el alma Ahora lo veremos Pero Pues si El ejercicio físico Genera Nos provoca Endorfinas Entonces nos sentimos mejor Más físicamente Respiramos mejor Etcétera Y así que Alimentación sana Ejercicio físico Oír música Se recomienda La música Música que me guste Hacer cosas que me gusten Disfrutar de lo que hago De las pequeñas cosas De la jardinería El contacto con la naturaleza El contacto con la naturaleza Es también Muy Te da ánimo Por esa conexión Con la naturaleza Hay como intercambio Con la naturaleza Que nos ayuda A recuperar Esa vitalidad Que igual hemos perdido Descansar bien Bueno Hay toda una serie Pasear Pasear por la playa Por la montaña Cocinar Digamos Con amor Hay tantas cosas Que físicamente Podemos hacer Se recomiendan Para mejorar el ánimo Pero hay también Otras cosas Que son como más Digamos Más sutiles Menos físicas Y hay algo que Para mí Es Bastante importante Y es Tratar de Pensar O de reprogramar Mis circuitos Mis circuitos Neuronales Sabemos que podemos Nosotros nos podemos Reprogramar Esto lo sabemos Para Ser consciente Y pensar Más en lo que tengo Que en lo que me falta Reprogramarme Para Estar más pensando En lo que tengo Que en lo que me falta Ahí me estoy acordando De De un cuento Que Que es El cuento De Del Círculo Del 99 Círculo Del 99 No sé Si lo habéis Escuchado De Jorge Bucay Un célebre Sus cuentos Y bueno No lo voy a contar Completo Yo soy muy mala También Para contar cuentos Pero Un poco en esencia Es Un rey Que tiene Un paje Y el paje Siempre está contento Y feliz Y Y muy optimista Y el rey Sin embargo Está muy triste Normalmente Entonces El rey Quiere saber Cuál es el secreto Del paje Para estar tan contento Cada día Tan alegre Canturreando Feliz Contento Y le pregunta Y el paje dice Pues porque sí Porque sí No sabe muy bien Porque está tan feliz Y un día ya le dice Bueno Estoy contento Bueno pues porque Tengo lo que necesito Tengo una familia Todos los días Como bien Yo y mi familia Pues en el palacio Me dais Me dais de comer Y tengo un trabajo Y bueno Está muy feliz Está muy contenta Y entonces Como no lo comprende El rey Como una persona Que es pobre Y que come Y un poco de las sobras Y se lo dejan En la puerta De su casa Y con una nota Que dice Este oro Es porque eres Muy buena persona Y te lo mereces Es para ti Pero no se lo cuentes A nadie Entonces el paje Cuando Ve la bolsa La abre Ve la nota Y entonces Se pone a contar Las monedas de oro Y las hace Montoncitos Entonces va poniendo Montones de diez De diez De diez Y llega Al último montón Y se da cuenta Que hay nueve En lugar de diez ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Me han robado ¿Quién me ha robado? Me han robado una moneda Y entonces Se propone Trabajar duramente Para conseguir Ganar Esa moneda Que le falta Para ser Cien por cien rico ¿No? Completamente rico Entonces ya Cuando va a trabajar Ya no va tan contento Cuando va a trabajar Al palacio Cuando trabaja Con su amo Con el rey Ya no va tan contento ¿Por qué? Porque ha perdido La alegría Porque ahora ya Está pensando En lo que le falta No en lo que No en lo que tiene Ahora tiene muchísimo Más que antes Pero piensa En lo que le falta Y a nosotros Nos pasa un poco así A veces decimos Bueno ¿Cómo yo Que antes Tenía Salud O que antes Yo que se me rompo Un pie Entonces me doy cuenta Y digo ¿Cómo no me daba cuenta Antes Con lo libre Con lo libre que era Que podía caminar Que podía correr Que podía Era independiente Y no necesitaba pedirle Nada a nadie Y ahora estoy dependiente Porque tengo que pedir Para todo Para que me ayuden O sea Como que te das cuenta De lo que tiene Cuando te falta Entonces Esto está muy conectado También con el sentimiento De agradecimiento O sea Realmente Generar una rutina De agradecer Eso es Gestionar El desánimo Porque Hay algo importante Y es que El agradecimiento Es incompatible Con la tristeza Con el desánimo Porque agradecimiento Significa que yo Me siento satisfecha Es un signo De satisfacción Y el desánimo Y la tristeza La raíz Del desánimo Y de la tristeza Es la insatisfacción Tengo insatisfacción Por algo Entonces Si yo genero Ese hábito De agradecimiento De satisfacción Con lo que tengo Con la vida Con las relaciones Siempre viendo Un poco Lo positivo Lo que puedo Agradecer Lo que sea Lo que sea Eso es como Un antídoto Es Es una vacuna Contra Contra el desánimo Y contra la tristeza Así que Importante Este punto Para mí De Generar Esa Reprogramación Para que mis circuitos Estén más En lo que tengo No en lo que me falta Y para Agradecer 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 Y luego Y además Repetirme Esas razones Ese agradecimiento Se recomienda Cada día Hay quien Recomienda Que cada día Se repita Uno Varias razones Para agradecer Por la mañana Por la noche Luego Otra 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 táctica También para mí Muy importante Es Tratar de mirar Siempre Al futuro En vez de Al pasado Y hacer Las cosas Con Más con Motivación Intrínseca Seguro que Habéis oído Muchas veces La pirámide De Maslow La pirámide De la motivación En realidad El desánimo Es Falta De motivación Y las motivaciones Vienen O por causas Extrínsecas Es decir Pues porque yo Consigo Aprobar un examen Aprobar unas suposiciones Que me asciendan En el trabajo O que Me incrementen El sueldo O O O que La persona Que Con la que Quiero tener Buenas relaciones Pues me hace caso No sé Siempre como Factores externos Que me aprecian Que me respetan No sé Factores externos Pero Importante Que mi motivación No esté basada En lo externo Sino Que sea una motivación Intrínseca Porque si está basada En lo externo Es muy frágil Porque unas veces Irá la cosa bien Pero otras veces Irá mal Entonces cuando vaya Bien Estaré animada Cuando vaya mal Estaré desanimada Yo lo que quiero Es mantener Ese estado estable Y eso solo se mantiene Si mi motivación Es intrínseca ¿Qué quiere decir Intrínseca? Que no depende De factores externos A mí Un ejemplo Que me gustaría Poneros a nivel Personal Y seguro que Bueno Yo creo que Ya todo nos ha pasado En algún momento Que te has dado cuenta Que te has dado cuenta En la vida Que te has esforzado Mucho En algo Sea lo que sea Cualquier cosa En el trabajo O O en la familia Incluso O O en la ONG Que trabajas Donde sea O sea La ONG Que eres voluntaria O Donde sea ¿No? Que Pero que sientes Que has dado Mucho de ti Y luego En un momento determinado Sientes Parece que Que no me lo han agradecido No me lo agradecen Es como que No te dan Ese respeto O Ese Agradecimiento O consideración O lo que Consideres ¿No? Que te deberían de dar Eso me pasó Hace muchos Muchos años Muchos años Me pasó Hace lo menos Veinte años O más Que tuve una situación Complicada ¿Eh? Y yo dije ¿Pero cómo es posible? Que desagradecidos Pero Entonces Fue muy bueno Para mí Porque me dije María No hagas nunca nada Para que te lo agradezca No hagas nunca nada Para que te lo agradezca Yo creo que esa lección La aprendí La aprendí Y es una liberación Porque entonces Lo que haces Es Porque crees Que debes hacerlo Como una satisfacción personal Porque Está conectado Con tus valores Y Y si no No lo haces No pasa nada Y sueltas Porque en un momento Puedes estar Puedes sentir Que sí Que es por ahí Pero en otro momento Puedes sentir Que no es por ahí Entonces ya no hay Ningún apego Porque Es como que Fluyes más Fluyes más Pero porque ya no buscas Lo externo Sino buscas Que haya Como una sintonía De 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 lo que haces De tu presente De tu futuro Con Esos principios Con esos valores Con esos que tú sientes Que es importante En ese momento Para mí esto es una gran lección Entonces si tú conectas Con esta motivación interna Que es intrínseca El ánimo El ánimo está asegurado Porque mi ánimo Ya no va a subir o bajar Dependiendo De los demás O dependiendo De lo externo Entonces eso Para mí también Es muy importante Y luego Finalmente Bueno finalmente Tenemos que introducir La meditación También En el En esta Ecuación ¿Para qué la meditación? Porque la meditación Me sirve más Para entenderme Siempre lo decimos Para entenderme Para entender Mis motivaciones Entender Cómo puedo conectar Con esa motivación Intrínseca Yo Os digo una cosa Y También profesionalmente He trabajado mucho El tema de la motivación Pero yo no comprendo La motivación Intrínseca Sin la meditación Porque la meditación Te da Como Esa 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 metodología Ese método Para poder Conectar Contigo misma Si no conectas Contigo misma Cómo vas a saber Cuál es tu motivación Intrínseca Cómo lo vas a saber Cómo vas a Conectar Con Con esa Con el alma El ánima Ánimo Estoy Animada Es porque He conectado Conmigo misma Con esa alma Que soy Con mis motivaciones Más profundas Y eso me llena de energía Y también Porque he conectado Con La fuente suprema Que me da energía Que me da Poder espiritual Y Y luego también Dar a los demás Porque Que cuando Uno se siente Bien Cuando uno Siente ese ánimo Como que está Más dispuesto A compartir Más dispuesto A colaborar A cooperar Y también Incluso Fijaros Los días Aunque tú No sientas Ese ánimo Si quieres Animar A los demás Al final Te vas a Animar Tú también Si un día Sientes un poco De tristeza Y dices Mira hoy Voy a intentar Dar alegría A todos Los que me encuentre Voy a poner Alegres Voy a dar felicidad Yo estoy segura Que al final Del día Nada más Por esa Generosidad Por ese Deseo Altruista Vas a Sentir Más alegría Más felicidad Así que Como que dar También es recibir Dar es recibir Porque automáticamente Es como que fluye Esa energía En ti Y esto es lo que Os quería comentar Antes de la meditación Vamos ahora A la meditación Voy a Centrarme Primeramente En mi respiración Respiro Profundamente Varias veces Siento Como el aire Va dando vida A mi cuerpo Sigo respirando Y escucho Mi respiración Y voy sintiendo Como esas tensiones Que se han ido acumulando Durante el día Se van relajando Siento como una ola Una ola de paz Que me baña Me baña Me baña Todo mi cuerpo De la cabeza De la cabeza A los pies De la cabeza No 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 Gracias por ver el video y estando mi cuerpo tranquilo, relajado y estando mi respiración regular, suave y profunda. Voy a observar mi estado de ánimo. Gracias por ver el video. ¿Cuál es mi estado de ánimo? ¿Me siento bien? ¿Estoy motivada? O estoy desanimada, cansada, desmotivada. El estado de desánimo es natural. Es natural. No pasa nada. Es parte de la vida. Lo importante no es cómo me siento, sino cómo gestiono esos sentimientos. ¿Cómo acepto mi tristeza y cómo la gestiono? Eso es lo verdaderamente importante. Y la siguiente pregunta es... ¿Cómo lleno mi insatisfacción? Comiendo. 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 Evadiéndome. Evadiéndome. Comiendo. Comprando compulsivamente. Mirando el móvil. Mirando el móvil compulsivamente. ¿Hay alguna insatisfacción en mí? 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 Y la meditación me ayuda a conectar con la fuente de la vida. Con la fuente de satisfacción intrínseca que hay en mí. Con mis valores, con mis cualidades, con mi belleza interior, con mi poder espiritual. Y conecto con esa luz que hay en mí. Con esa fortaleza, con ese poder que me da la vida. Me sitúo en ese punto infinitesimal y poderoso que hay ahí detrás de mi frente. Por eso, además deaste. Másis. Últimos la forma en mí. Y ahí, en ese punto, está mi motivación interna. Está mi fuerza, mi ánimo, la fuente de mi alegría, de mi entusiasmo. Y me abro totalmente a esa experiencia. Confío abriendo las puertas del alma, las ventanas del alma. Para sentir que no me falta nada. Que soy un ser pleno, lleno. Rebosante de riqueza interior. De tesoros interiores. Y desde esa conciencia de abundancia conecto con la fuente. Me abro a la experiencia de la fuente del Ser Supremo. Y me quedo en silencio, en quietud, absorbiendo esa energía. Poderosa y sutil, profunda y suave, que me envuelve y me eleva. Y mi corazón se llena de satisfacción. Se llena de agradecimiento. Mucho agradecimiento. Y siento esa plenitud. Ese sentimiento de abundancia, de satisfacción, de plenitud, de que no me falta nada. Estoy completamente llena y satisfecha. Gracias. 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 ¿Cómo crear en mí ese sentimiento de plenitud y de entusiasmo? Gracias. 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 Poco a poco tomando conciencia de lo que me rodea. y voy moviendo suavemente mi cabeza, mis manos, mis piernas. y respiro profundamente otra vez, varias veces. Gracias. Bueno, gracias por estar ahí. Y espero que os haya servido, aunque sea un poco, esta reflexión y hayáis disfrutado de la meditación. Yo la verdad tengo que reconocer que la he disfrutado, he sentido esa plenitud, esa satisfacción interior, que de eso se trata. Para prevenir el desánimo, lo más importante es generar ese sentimiento de plenitud, de satisfacción. Y así intrínsecamente estarás bien, no necesitarás nada de fuera. Bueno, os deseo una muy buena semana. Om Shanti.